Con chino a pisar el asesino Con tu mente y morales Y con tu mente y morales Y con tu hermoso sin que te llame Te haces Mátalas Con una sobredosis de perdón Alpichadas con besos y insultas Con la gliela de todas tus locuras Mátalas Por flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que no va a resistir a los verdaderos.